Música Me gustaría recorrer por algunos de los personajes Por ejemplo, la momia, aquella momia Checho Batista ¿Cuál fue el origen de eso? Yo medio ya me confundo a veces los orígenes Porque sobre todo son orígenes casi inconscientes, accidentales Casi nunca propongo un personaje para que continúe Muchas veces se queda y lo saqué por una única vez Creo que con el tema de la momia y Batista Y la sorpresa que después fue que la gente pidiera esa momia Creo que es un personaje más popular y que ni busqué Fue en el Mundial del 90, en uno de los partidos de la selección argentina Aquella selección de Maradona diezmado La de Italia Y creo que fue en el partido contra Camerún Que se perdió en el debut Creo que jugó muy mal Batista Y lo dibujé como una momia Y quedó De todas maneras yo pienso que la momia no es Batista Es de los tiempos en que yo usaba melena, que yo usaba barba Yo siempre fui muy perro para el fútbol Así que, y de chico hasta me decían pataduras y esas cosas Así que yo creo que me hago a mí mismo, ¿no? Cuando fui En algún punto, no sé si te habrá llegado esto, digamos, como devolución de los lectores Pero Gaspar aparece como cierto lector arquetípico de Página 12 Y es medio así, ¿no? Es medio el... Gaspar es un poco la parodia del sentido común del psicobolche O del progre, más que nada, más que nada del progre Y a mí me sirve para atacar ese sentido común Porque a mí me aburren mucho los sentidos comunes Digamos, el típico progresista Que a pesar de utilizar esa palabra De ser un tipo que siempre está avanzando Está a favor de que la historia mute Se agarra a las pocas maderas flotadoras que hay Y hasta ideológicas y de modelos que ha heredado él Que son buenos Por ejemplo, es incuestionable para él Serrat O es incuestionable para él Benedetti o Galeano Cuando para mí son absolutamente cuestionables Y eso no significa que no sea del club de los progresistas, ¿no? Partís de la idea, digamos, la idea La bocetás en tu cabeza y enseguida la volcás en la tira O pasa por muchos bocetos previos No, no, no Lo que hago es trabajar Ponerle el guión El guión es este Cuadrito, cuadrito, cuadrito Hago un montaje por ahí de cuadritos ¿Ves? Algunas veces sale bien de una Pero otras veces Sale caótico Entonces tengo que andar numerando Este es el cuadro dos ¿No? Hago un montaje Pero el guión más o menos es casi siempre este Ahí sí Cierto dibujito Pero a veces ni siquiera hace falta El dibujito Solo hace falta que ponga Un texto, ¿no? Y después me imagino el dibujo Es según la necesidad que yo tenga de guión Para quien no dibuja Aparece como Como raro o difícil Como uno puede crear un personaje Y después repetirlo Repetir su fisonomía Eso hay una ¿Existe una técnica o está internalizado? Hay una técnica y está internalizado La técnica es un poco como la de dibujo animado Vos tenés que hacer los personajes más o menos iguales Y no se te hacen así los personajes, ¿no? Es hacer un monito Que tiene una construcción de tantas cabezas Tantos óvalos Yo no le doy bola A eso No me gustan los monitos Tipo Mordillo Tipo Disney Tendría que hacer la escuela Disney Yo hago mucho boceto Mucho, mucho, mucho lápiz Pero en esa maraña de lápiz Trato de pescar cuál es la tinta, ¿no? Cuál es la línea de la tinta De todas maneras ya lo tengo interno Lucas, mis personas Y los tengo súper internos Ya ni siquiera hago el monito Ya sé cómo va a ser No